Cinismo, malas palabras, magia, demonios, una gabardina y muchos cigarros. Él es John Constantine, o mejor conocido como Constantine. Si no sabes mucho sobre este personaje, en este video te daré un pequeño resumen para que sepas más sobre él antes de que inicie su serie. Este personaje ha formado parte de varios cómics, entre ellos Swamp Thing, Hellblazer y Constantine. Y recordarán que allá por 2005 se hizo una película protagonizada por Keanu Reeves. Pero hay más planes para este personaje, ya que está por estrenarse una nueva serie de televisión basada en él, la cual se estrenará para México y Latinoamérica el 7 de noviembre por el canal Space. Constantine inició siendo solo un personaje secundario dentro de los cómics de Swamp Thing y unos años después le dieron su propio cómic llamado Hellblazer. Constantine fue creado por Alan Moore y por los ilustradores Stephen R. Bissett y John Tuttleben. Tuttleben y Bissett eran muy fans de Police, así que cuando lo crearon ellos querían hacer un personaje que se pareciera a Sting. John tuvo una infancia muy atormentada. Para empezar, su madre se murió dándolo a luz a él y a su hermano gemelo, el cual nació muerto debido a que John lo estranguló en el vientre materno con el cordón umbilical. Así que cuando nació, su padre lo culpó por haber matado a su madre, así que no se llevaba nada bien y además su padre era alcohólico. Cuando era niño, John descubrió que sus antepasados habían sido hechiceros muy importantes, así que empezó a adentrarse en el mundo de la magia y hacer sus primeros hechizos. Cuando llegó a la adolescencia, John dejó Liverpool para irse a vivir a Londres, en donde se hizo amigo y se fue a vivir con Francis Chandler, alias Chas, el cual es el más viejo amigo de Constantine. Desde entonces, John se metió aún más en el mundo de la magia e incluso se fue a San Francisco, en donde conoció a Satana Satara, con quien después tendría una relación. Además de la magia, a John Constantine le gustaba mucho el punk rock, porque, pues ya saben, Londres, los 70, los X-Pistols... Entonces hizo una banda de punk rock llamada Mucus Membrane. Un día, Constantine conoció a Astra, una niña que había invocado a un monstruo para vengarse de personas que abusaban de ella. Pero una vez que consiguió su venganza, el monstruo se negaba a marcharse. Así que Constantine invocó a un demonio para que peleara contra ese monstruo y no le salió muy bien porque no pudo controlar al demonio y éste se llevó a la niña al infierno. Este evento marcó para siempre la vida de Constantine, quien se internó por voluntad propia en un hospital psiquiátrico. Tiempo después salió de ahí y dedicó su vida a ser un investigador de lo paranormal y exorcista. Por suerte, muchos años después, Constantine logró sacar del infierno a Astra y a muchos otros niños. Constantine es muy social, sabe cómo hacer amigos y cómo caerle bien a la gente. Pero desafortunadamente, muchos de los que han sido sus mejores amigos han muerto por el simple hecho de serlo y algunos de ellos han regresado como fantasmas para reprocharle sus errores. Además, a Constantine le gusta tener más que amigas y amigos. Es muy liberal y no discrimina, así que ha tenido varias novias y también algunos novios. Entre sus muchas exnovias se encuentra Seth, una psíquica a la cual veremos en la serie interpretada por Angélica Zelaya. Una de las alianzas más duraderas que ha tenido Constantine en su vida es con Swamp Thing, una criatura a la cual conoció debido a su fascinación por ella y de la cual se convirtió en su consejero y en su gran amigo. Constantine fuma más de 30 cigarros al día, lo cual le hizo contraer cáncer de pulmón. Y cuando se muriera le esperaba lo peor, debido a que una vez engañó a uno de los señores del infierno y este le juró que cuando se muriera lo iba a hacer sufrir más que a nadie en el infierno. Pero como Constantine es muy ingenioso, se le ocurrió ir a venderle su alma a otros dos señores del infierno y cuando estos dos se enteraron de que él tenía cuentas pendientes con el otro señor del infierno para cuando se muriera, lo que hicieron fue curarlo de cáncer para que no se muriera y así evitar una guerra entre ellos. Como parte de The New 52, John Constantine forma parte de Justice League Dark, un equipo que, como su nombre lo dice, es una liga de la justicia más oscura, porque tiene como integrantes a personajes con tintes sobrenaturales y que resuelven los casos que la liga de la justicia normal no puede resolver. Guillermo del Toro se encuentra trabajando en el guión de una película de Justice League Dark, la cual él dirigirá también. Y por parte de la televisión, David S. Goyer, quien es el showrunner y escritor de Constantine, dijo que sí se va a hacer referencia de los personajes de Justice League Dark y además van a aparecer algunos en la serie. Lo bueno de este Constantine es que el personaje sí se parece más al de los cómics que lo que vimos con Keanu Reeves, que era completamente diferente. Matt Ryan, el actor que interpreta a Constantine en Constantine, sí es güero, sí medio se parece a Sting y es galés, así que tiene acento británico. Lo malo es que se ha dicho que no se podrá mostrar a Constantine fumando en la serie, lo cual es una gran característica de este personaje. Y además se ha dicho que, pues igual y sí se medio menciona que es bisexual, pero no se va a mostrar nada como tal. Esto fue un pequeño resumen de Constantine para la enciclopedia del superhéroe. Si a ustedes les gustó este video, denle like, compártanlo y díganme en los comentarios de qué otros personajes les gustaría que hable en los próximos videos. Sigan checando Extraordinar.com y suscríbanse a este canal para ver un video como este cada semana. Yo soy Paula del Castillo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.